Sanitaria que castiga más contundentemente al sector privado. A nosotros la demanda hoy en día tuvo un descenso de aproximadamente del 80% y si se establece lo que se prevé que se va a extender esta posibilidad, bueno, seguramente para el público se queda en su casa, cobra su sueldo, tiene como abastecerse, pero lo que vivimos el día a día, esta medida va a ser fatal. ¿Cómo piensan afrontarlo? ¿Ya han pedido ayuda al gobierno sobre todo? Es hora de que el Estado ayude al privado, el privado es el que sostiene el Estado y bueno, en este aspecto estamos estudiando y esperando las nuevas medidas para en base a eso armar nuestra estrategia y bueno, esperemos tener la colaboración y solidaridad de parte del Estado. ¿Cómo están trabajando ahora? ¿Cuál es la modalidad? Bueno, hay algunos que por prevención y tienen la posibilidad de hacerlo, salieron de servicio de la actividad y los que están no cubren costos, lamentablemente no se cubren costos. Ayer un colega llegó a hacer dos viajes en el día cuando un promedio y lo ideal era 30, entonces esta crisis se va a profundizar. Por supuesto, preocupados por esta situación, no estábamos, era un mes donde teníamos que tener una recuperación después del descenso en la demanda de enero y febrero. Sucede esto, que bueno, lamentablemente vamos a acatar las medidas que establezca el Estado, pero sin prescindir de las ayudas que vamos a pedir para poder sostener todos estos días. ¿Qué sería lo ideal? ¿Cuál sería la ayuda ideal? Bueno, veremos en principio cuánto se extiende esto. Nosotros creemos de que esta situación puede llegar a perdurar seis meses. Nadie resiste 15 o 40 días, digamos, de esta situación y si esto se extiende en lo que va durante el año, las estrategias tendrían que ser otras. ¿Qué están haciendo los choferes que alquilaban los autos? Bueno, ahora algunas agencias le hicieron una bonificación de base, algunos titulares cobran menos los alquileres, pero de todas maneras son cosas insuficientes.